Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Hoy quisiera arrepentirme Pero sin saber de qué Tal vez por haber vivido Por seguir vivo tal vez Tal vez por algún pecado Propio de la juventud O alguna desobediencia De mi remota niñez Tal vez de mi vida adulta Por hacer las cosas bien O mi precaria economía Aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro De qué arrepentirme hoy De que arrepentirme hoy Más me arrepiento de la mañana Por vivir más de los cien Ahora viviera más de los cien De pronto entró la libertad Grupo Cero Explica Explica Divide Simplifica Y ama la libertad De pronto entró la libertad La libertad No tiene estatuas ni parientes La libertad Es feroz Es feroz y delicada La libertad Ajá La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico De la Moncloa Poetas despiertos En acción ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Bravo! 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 ¡Ja, ja, ja! La poesía Es ese revuelo De pájaros antisonantes Reina unificante De vuelos y caídas No hay razón Que se imponga En cuestiones de poesía No hay razón Que se imponga En cuestiones de poesía Todo paso es fértil ¡Basta ya de tonterías! El que quiera quedarse con el amor Dejadlo que se pudra ¡Ja, ja, ja! ¡Qué horror! Tengo que poder fortalecerme Encontrar por fin El dinosaurio de la angustia Y reventarlo ¡Bravo! ¡Bravo! Hoy debo ofrecer una reliquia Y ella se conformará con eso ¡Ah! Le amo, le dije Y ella se conformó ¡Ay, qué preciosa! Humildemente Bajo la cabeza Humildemente Frente al amor Dejo volar el corazón Con el amor Con el amor Se puede en general Cualquier cosa Con el dinero Se pueden muy pocas cosas Y casi siempre Las mismas El descubrimiento de Freud Freud pone en tela de juicio La verdad Y el descubrimiento de Freud Pone en tela de juicio La verdad Y no hay nadie A quien la verdad No le incumba personalmente Algo grande Algo grande Hay en lo más mediocre Para quien lo sabe tomar No sé qué hacer con las mujeres enamoradas Nadie puede soportar separarse de nadie Culpable de haberla besado alguna vez con amor La dejo gritar Sin decirle nada ¡Deténgase, Dios! Estamos despedazados Algún día Le dedicaré un poema a la muerte Que le hará sonreír ¿Y sabes lo que es psicoanalizarse? Hablar con una persona que Aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Les habló El Amigo Invisible ¡Bravo! Viene Norma, viene Norma Cuidado Cuidado que viene Un poco Hola Buenas tardes Un poco de psicoanálisis Nunca viene mal Bueno No estoy diciendo nada complicado Dice el autor de este libro Que se llama Freud y Lacan hablado 6 Clínica psicoanalítica Estoy diciendo que cualquier interrupción En la relación que uno tiene con su mamá Lo va curando Eso quiere decir Freud No lo dice así Lo dice de otra manera Hago un paréntesis Para decir que hay una reflexión Freudiana Acerca del principio de realidad Que dice que la religión Se ha valido de este mecanismo humano Para asegurar que sacrificios en la tierra Esperan o producen beneficios en la otra vida Freud dice que ese tipo de promesa religiosa Se basa o reside en el mecanismo del sujeto En donde el principio de realidad Le puede hacer parentizar un deseo Para realizarlo en otra oportunidad más apropiada Sobre este mecanismo psíquico Dice él que se fundan todo tipo de promesas En donde a uno se le promete que si conserva cierto tipo de modelo moral Va a tener beneficios cuando se acabe la penitencia Cuando se acabe el martirio Cuando se acabe... Es decir, que el hombre acepta gustoso estas promesas Porque en estas promesas realiza el mecanismo Que le viene bien a ese principio de realidad Que se instala en él Donde a un mecanismo normal Lo estereotipan como patológico Entonces, todo es realidad No tengo principio de realidad Es decir, primera equivocación Confundo el principio de realidad con la realidad O confundo el principio de realidad con la moral del psicoanalista El principio de realidad Cada sujeto debe tener su propio principio de realidad En tanto, dijimos que en el texto freudiano Se ve claramente una transformación del propio ser Del propio sujeto Y no algo que le viene impuesto desde afuera Entonces, podríamos decir Para articular la comprensión de los procesos patológicos Que el principio de realidad Labora, trabaja En un estado más civilizado del ser humano Para el principio del placer Es como decir que el super yo Esta instancia moral Que es un concepto teórico Que normalmente se confunde con la policía O con las leyes morales religiosas No es en realidad una instancia prohibitiva Sino que esos son los efectos de su instalación Aunque también vimos el otro día Que era también una postura ideal En tanto, no solamente prohibía Sino que animaba a la identificación O mejor dicho Animaba a la identificación Y la prohibía Pero en realidad es una instancia narcisítica Es decir, es el narcisismo del sujeto Lo que le impone la creencia O la constitución del super yo En tanto, el super yo Adviene para proteger al sujeto Su cuerpo amenazado Que podríamos decir tranquilamente Sin ningún rubor Que el super yo Es una instancia narcisística Porque viene a frenar El despedazamiento Y si viene a frenar La mutilación corporal Seguramente tendremos que atribuirlo Al narcisismo Claro Freud es un científico En el sentido de que no le interesan mucho Los contenidos de su demostración Por ejemplo A ver si puede explicarme Cuando en 1923 En 24 y en 25 Escribe neurosis y psicosis Pérdida de la realidad En las neurosis y en la psicosis Final del complejo de Diffo Por ejemplo, esto lo escribe Después del trabajo del super yo Entonces, aparentemente Nosotros podríamos unir los trabajos estos A un historial de un paciente psicótico Es decir, podríamos tratar de unir teóricamente Los escritos sobre Jereber Y los escritos sobre neurosis y psicosis O pérdida de la realidad En las neurosis y en la psicosis Esto no es así Aunque si lo queremos hacer Lo podemos hacer Bueno Es fácil explicar los procesos psicóticos Diciendo que el yo produce una solución de continuidad con la realidad Que es absolutamente imposible que se produzca en la articulación O en el ordenamiento que el yo debía hacer Con respecto a las exigencias de la realidad Del super yo y del ello Entonces, dice Freud De la única manera que se puede producir una solución de continuidad en el yo Con la realidad Es cuando el yo está sometido a la tiranía del ello Es decir, cuando no hay super yo Cuando el super yo es débil Cuando el super yo no está formado O cuando está rota por alguna manera Las relaciones con el yo y con el super yo No va Bueno Poema Venga, un poema Del libro Poemitas de los ochenta y uno Hoy es un día domingo Hoy es un día domingo Y me dispongo a escribir un poema Que dedico con mucho amor a Madrid Mucho amor A Madrid Era una ciudad pequeña Y después nunca llovía Hacía un calor de muerte Pero igual resistía Después el sol en Madrid Estaba siempre presente Y de noche Un cielo azul incitaba a los amores ¡Ay! Los amores de Madrid Si yo pudiera contarles Pero no puedo señores Me comprometí a callar Y si vuestra insistencia consigue sobrepasarme Os diré que esas mujeres Eran mujeres casadas Con jueces Intelectuales Hombres ricos de negocios Que los pobres no podían Consolar a sus mujeres Entonces yo aparecía Argentino Bien plantado Era un gran conversador Y siempre hablaba de amor Era tan irresistible Que un día el juez me llamó Para decirme y sincero Los españoles No follamos tanto Así que señor Menasa Si quiere ser español Debe moderarse un poco En las cosas del amor ¡Jajaja! ¡Olé! Voy a cantar la de... Acércate un poco más a la cámara, ¿no? Yo como aquí Le da miedo No... No... Música Nunca te dejes llevar por torpes sentimientos Y aún no ames demasiado el puro amor del alba Ni bebas demasiado del néctar de los labios Ni veas demasiada televisión por las noches Ni vayas a la guerra, ni mates por la espalda Ni vayas a la guerra, ni mates por la espalda No te dejes coger por la miseria de los ricos Ni por las malignas ambiciones de los pobres Tú tranquilo hombre, que no pasa nada No te dejes engañar por el amor de una mujer Ni mucho menos por el amor de un hombre Ni mucho menos por el amor de un hombre Lo mejor de todo es no servirle a nadie Y trabajar duro por las dudas Nadie te sirva a ti Y trabajar duro por las dudas Nadie te sirva a ti Y trabajar duro por las dudas Nadie te sirva a ti Y después si todo lo bueno no te alcanza Escribe versos de costado Sin caer en el abismo Sin derramarte en lágrimas Sin morir en el final Sin abrirte Sin llamar la atención Un verso solo Fuerte que desgarre Un verso que desgarre Las fibras de las letras Pero un verso que a ti Te pase por encima Más allá De tu carne Después descansa Toca la lira Y canta En extranjero Así cuando ya nadie Pueda comprenderte Serás enteramente Enteramente libre Abierto a la vejez Lo mejor de todo es no servirle a nadie Y trabajar duro por las dudas Nadie te sirva a ti Nadie te sirva a ti Lo mejor de todo es no servirle a nadie Y trabajar duro por las dudas Nadie te sirva a ti Y trabajar duro por las dudas Nadie te sirva a ti 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 Gracias, Menaza, por estas canciones Gracias. Unos de los hits De mi primer disco Es Gloria Adelante Tenés vento Sos un gorón, señor Pero a mí no me vas a engurupir Con tus frases No Tenés vento Sos un gorón, señor Pero a mí no me vas a engurupir Con tus frases De mentido amor Perdés tiempo ya Podés seguir Desde el pique viejo Yo te uné La intención De quererte comprar Pero yo soy de buen pedigree A otra puerta anda a golpear Viejito Salud Podés espiantar Que mi juventud Una flor pa' tu ojal La gloria La gloria Que vos Antis Me ofreces Guárdala mejor Para otra mujer Mi pibe Noé Varón Bastón Pero has de saber Tiene corazón Yo soy para él Pues bien Yo lo sé No hay gloria mayor Que la del amor Yo no quiero Farra Ni champán Ni vivir En un petit hotel Y la voiture Que vos me das Yo prefiero Un coche De alquiler Y un consejo Sano Te daré Pa' ponerle Al dialoguito Fin Que compres Un peine Y te saques Del altillo El berretín Viejito Salud Podés espiantar Que mi juventud No es flor Pa' tu ojal La gloria Que vos A mí me ofreces Guárdala mejor Para otra mujer Mi pibe Noé Vacán De bastón Pero has de saber Tiene corazón Yo soy para él Pues bien Yo lo sé No hay gloria mayor Que la del amor ¡Vamos! 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 ¿Está cruz? Sí Escuchame, cruz Me da merienda a ver Merienda Sí Sí La pedí hace un rato ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Y ahora? ¿Qué tía? Norma, cántate un tango Que los tienes ahí las letras ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Calentemos voces que cerrar Que mañana es lunes No, está viendo el masaje Creo que lo he hecho Eh... Venga, cántate un tangito, ¿no? Luego cantamos una tecla Sí Sí Hola ¿Qué? Vamos a cantar un tango Vamos a cantar un tango Vamos a cantar un tango Que solo fue después Viviendo Igual al mío Como una escuela De todas las cosas Ya de muchacho Me diste entre asombro El cigarrillo La fe en mis sueños Y una esperanza de amor Cómo olvidarte Cómo olvidarte en esta queja Cafetín De Buenos Aires Si sos lo único en la vida Que se pareció a mi vieja En tu mezcla milagrosa Desaviondos Y suicidas Yo aprendí Filosofía Dados Timba Y la poesía Cruel De no pensar Más en Me diste en oro Un puñado De amigos Que son los mismos Que alientan Mis horas José El de la quimera Marcial Que aún cree y espera Y el flaco Abel Que se nos fue Pero aún me guía Sobre tus mesas Que nunca preguntan Lloré una tarde El primer desengaño Nacía las penas Bebí mis años Y me entregué Sin luchar Cómo olvidarte En esta queja Cafetín De Buenos Aires Si sos lo único En la vida Que se pareció A mi vieja En tu mezcla Milagrosa Desaviondos Y suicidas Yo aprendí Filosofía Dados Timba Y la poesía Cruel De no pensar Más en mí De no pensar No 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 Lairo, lorailo, lairo, lorailo, lairo. Creciéndome fui dando cuenta que vivir no era suficiente En principio comencé por cambiar algunas horas de mi vida Algunas horas de mi vida por algunas palabras Esas cuestiones del sexo y del loro De la pequeña y simpática libertad De la política sombría Las palabras se unían unas a otras Como pesadas redes Y en esa soledad fue necesario amar Conocer el amor, amar el amor Ser para el amor Como si el amor fuera uno mismo Matarse por amor Envolverse en la tristeza de un crimen por amor Soñar y ser soñado siempre Por la misma persona Y tener la valentía Por amor de despeñarse Por el desfiladero De las sombras Cada vez que lo amado Deje de soñar Y el amor con tanta locura Trae el amor con tanta locura Trae el movimiento de los astros Soles quietos enamorados De bailarinas De bailarinas Lunas, lunas ciegas Brayando por la obligación del amor Después aún entregando otras horas de mi vida Ingresarían Ingresar en el cosmos Los soles quietos gritaban a su vez Alrededor de otras cadenas La luz era solo el reflejo De su búsqueda De su búsqueda Lairo, lorailo, lairo, lairo, lairo Llorailo, lairo, lairo, lairo Llorailo, lairo, lairo, lairo ¡Bravo! ¡Nos tenemos sueltas! Bueno, nos despedimos ¡Nos despedimos! ¿Con cuál? ¡El sexo! Muy bien ¡Un! ¡Esto está muy caliente! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡También! ¡Valda ya! El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería En todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo, como humana cosa Que cada tanto aflora Y grita en el mundo quisiera Y grita enloquecido Le llega libertad Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca Delirio y fuego Danza en ese compás Danza en ese compás Que viene, te desborda Que el sexo, el sexo, el sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar Que todo el mundo quisiera controlar Controlar el sexo, el sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar 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 Hasta la próxima semana Adiós Adiós Adiós